Muy buenas tardes, noches ya a todos. Bueno, lo primero de todo, agradecer una vez más al CAE por habernos invitado a esta casa en la que nos sentimos cada vez más a gusto, puesto que vamos viniendo bastante a menudo. Y yo diría sobre todo porque venimos a hablar de algo sumamente importante, ¿no? Y para nosotros es muy importante que nos cedáis este espacio para poder seguir concientizando a muchos de ustedes sobre este tema que nos toca tan de cerca a las organizaciones humanitarias como las nuestras que trabajan en primera línea de fuego. Una vez más, muchísimas gracias, lo digo de todo corazón, puesto que es un tema que no es fácil de hablar, que no interesa demasiado, tristemente. Entonces, gracias al CAE una vez más y a todos ustedes por venir una tarde como hoy a escucharnos y a poder charlar. La estructura de hoy va a ser muy simple. Voy a empezar hablando un poco sobre el tema. Va a ser una exposición, yo diría, relativamente corta, espero que ágil, de aproximadamente una media hora. Luego vamos a pasar un pequeño vídeo que dura 10 minutos y que es básicamente, en cierto modo, un resumen de lo que yo voy a contar, pero de otra manera, bueno, con imágenes, con mucho más, yo diría, más impactante, ¿no? Para que podamos ponerle cara y ojos, en este caso, bueno, a muchos de los del personal de Médicos sin Fronteras que ha sufrido estos ataques, incluso a muchas de las víctimas. Creo que es muy importante. Y luego acabaremos, como decía Luis, con esa ronda de preguntas, ¿no? Y ese diálogo. Entonces, bueno, básicamente, creo que no merece la pena explicar quién es Médicos sin Fronteras. Creo que la mayoría de la gente que ha venido sois conocidos, sois amigos, entonces no voy a perder mucho tiempo en esto. Pero sí, sí me gustaría pararme un poquitito, no en qué somos, sino en cómo trabajamos, ¿no? Trabajar para Médicos sin Fronteras en estas situaciones tan difíciles siempre está regido por nuestros principios humanitarios, ¿no? En realidad son cuatro, si veis, hay un pequeño huequito ahí, que había cuatro, y el primer principio de la ayuda humanitaria es el de la humanidad. Yo no me quiero centrar en ese, no porque no sea importante, sino porque creo que es el, para mí, por lo menos, el más difícil de explicar. Y eso creo que se lo dejo a cada uno, que yo no soy el valiente como para explicar qué significa la humanidad, ¿no? Pero sí me quiero centrar en los otros tres que son muy importantes. El primero de la independencia, que en el caso de Médicos sin Fronteras es algo que llevamos a ultranza y creo que se ve y se puede representar rápidamente por nuestra financiación, ¿no? El 92% de los fondos que recibe la organización viene básicamente de fuentes privadas, que primordialmente son donadores, son personas como ustedes, que de manera, en la mayoría de los casos, regular, nos aportan una, nos hacen una aportación para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Eso yo creo que es, hoy en día, en el mundo humanitario bastante único, ¿no? Y repito, nos da esa independencia de acción. Les doy un ejemplo muy claro y es que hace un par de semanas nos ha permitido, bueno, durante mucho tiempo nos ha permitido, por ejemplo, denunciar las políticas migratorias que está llevando a cabo la Unión Europea, ¿no? Esa independencia nos ha hecho, yo creo, que llevar al límite esa denuncia, confrontar a la Unión Europea e incluso rechazar, como digo, hace dos semanas, todos los fondos que venían de una institución como, como digo, como la Unión Europea a través de su agencia humanitaria que se llama ECO, la cual nos venía financiando un porcentaje no desdeñable de todo nuestro trabajo, como digo, rechazar no solo los fondos de la Unión Europea, sino de todos los Estados miembros para todos nuestros proyectos en todo el mundo, ¿no? Eso creo que es un ejemplo claro, un clarísimo ejemplo de hasta dónde llevamos nuestra independencia de acción, ¿no? Y nuestros principios humanitarios. Los otros dos, que son la neutralidad y la imparcialidad, evidentemente son también muy importantes. Creo que a veces es muy fácil confundirlos y a mí me lo explicaron muy bien una vez y creo que me quedé con esa explicación que ha hecho que no se me olvide nunca más, ¿no? En el caso de la neutralidad tiene que ver con los actores armados. La neutralidad significa que no tomamos partido, que no tomamos bando, ¿no? Este a veces es un poco discutido en una organización como la nuestra que tiene un pie, una pata de denuncia armada de la acción médica, ¿no? Pero eso es un debate muy, muy largo en el que hoy, evidentemente, no vamos y no podemos entrar, ¿no? Y el último sería la imparcialidad, que yo creo que es el más importante para el tema que nos trae hoy aquí. La imparcialidad tiene que ver con las víctimas a las cuales asistimos, ¿no? Tiene que ver con la proporcionalidad de la ayuda, tiene que ver con dar más al que más lo necesita, ¿no? Tiene que ver con, sobre todo, con la no discriminación, ¿no? Con atender a todo el mundo por igual, sin discriminación de raza y, como vamos a ver hoy, sin discriminación del bando armado al cual pertenece, ¿no? Eso, como digo, es muy importante y yo creo que es el principio central en el que va a girar hoy, seguramente, el resto de nuestra charla, ¿no? Lo que hemos estado, el tema que nos trae hoy aquí es, son esas normas de la guerra, ¿no? Esas normas de la guerra son el derecho internacional humanitario, ¿no? El derecho internacional humanitario, ese DIH que ponemos ahí con esas siglas, básicamente es uno de los marcos, yo diría, el marco primordial en el que nos movemos las organizaciones humanitarias que trabajamos en conflictos armados, ¿no? Es lo que se llama el using velo, ¿no? El origen, ahora vamos a explicar un poquito más qué significa. El origen, que creo que es muy importante, viene de, realmente, del CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Y creo que la fecha es relevante, o sea, estamos hablando de algo que surge hace ya casi dos siglos, ¿no? Creo que se lo debemos todo a, o gran parte, a un, a un filántropo, ¿no? A un hombre llamado Eric Dunant, que, que básicamente, y creo que la, bueno, la anécdota es relevante, es una persona que tiene la suerte o no de, de, de visitar el campo de batalla justo después de que haya tenido en lugar un enfrentamiento en el año 50, 1859, la batalla de Solferino, ¿no? Y básicamente lo que se encuentra es un campo de batalla atestado de heridos, que según dice la historia, habla de unos 20.000, 20.000 heridos en un campo de batalla, ¿no? Lo que ve es desolador y dice, bueno, ¿qué pasa con todos estos heridos, no? Los bandos se retiran, cada uno de los bandos se retiran y nadie, eh, y nadie se ocupa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace su idea de empezar a regular esto, ¿no? Y de empezar a, a, a hablar en los conflictos de que alguien tiene que encargarse de los heridos. Y esa es su idea que se va desarrollando, que se plasma en el nacimiento, como digo, del Comité Internacional de la Cruz Roja y más adelante en el Derecho Internacional Humanitario, ¿no? Como decía, el DIH es lo que llamamos en latín el using velo, ¿no? Que serían este, este conjunto de normas internacionales, esto es muy importante, es parte del Derecho Internacional que regula los, los conflictos armados, ¿no? Regula realmente esa, esa, la forma en la que se conducen las hostilidades, ¿no? La finalidad es limitar el sufrimiento causado por la guerra, ¿no? Mediante la, la protección de personas que no participan en los conflictos, es decir, la población civil, pero también de las personas que ya no participan, es decir, por ejemplo, los heridos o los prisioneros de guerra, ¿no? Y a través también de la limitación de, de los métodos y medios que se pueden utilizar, eh, según la, eh, perdón, las partes, las partes deligerantes, ¿no? Cuyo único fin, y como decíamos, eso es proteger a, sobre todo, eh, a la población civil y sus bienes y evitar daños considerados como, como innecesarios. Eh, las disposiciones, entonces, del Derecho Internacional Humanitario se aplican a las partes beligerantes, eh, independientemente de las razones del conflicto, es decir, o de las causas, eh, que defienden cada una de ellas, que éstas están reguladas por el otro derecho que es el ius ad valium, que sería el derecho, eh, del recurso a la guerra, ¿no? Es decir, el que se encarga de, de alguna manera, de decidir cuándo o no se puede ir a la guerra, ¿no? Esto creo que es realmente una, una, una diferenciación interesante que merece la pena de hacerlo. ¿Cuándo aplica? Bueno, pues como decíamos, el Derecho Internacional Humanitario aplica en situaciones de conflicto armado, en contraposición de los derechos humanos que estarían aplicando en todo momento, en momento de paz y en momento de guerra. Es muy importante no confundirlo, ¿no? El Derecho Internacional Humanitario aplica solamente cuando hay conflicto. Y esto es muy importante, puesto que en muchos, muchos de los lugares donde hemos trabajado, muchas veces, muchos de los estados, eh, niegan rotundamente la existencia de, de, de un conflicto armado, puesto que en ese caso, en ese supuesto, aplicaría el Derecho Internacional Humanitario. Entonces, esta diferenciación es, es interesante, ¿no? Eh, los derechos humanos, como digo, aplicables sobre todo en tiempos de paz, sí que es verdad que hay disposiciones que, eh, que se comparten entre ambos derechos y en algunas de ellas pueden incluso ser derogadas en momentos de conflicto armado, ¿no? El DIH, bueno, está recogido básicamente en, en en los cuatro eh, convenciones de Ginebra de 1949 y en sus, en realidad, tres protocolos adicionales, hay uno del 2005, del que hoy ni siquiera vamos a hablar, puesto que es, es algo relativamente reciente y que se centra sobre todo en los logotipos y en las distinciones de las, de las comisiones médicas, pero creo que ahora no es del todo, o por lo menos no tan relevante, eh, pero sí, quizá explicar rápidamente que las, las cuatro convenciones de Ginebra son referentes a, la primera a los combatientes en tierra, la segunda a los combatientes en el mar, eh, la tercera a los prisioneros de guerra y la cuarta a la población civil, ¿no? Adicionalmente, en el, en el 77 se añaden dos protocolos, el primero tiene que ver con los conflictos armados internacionales y el segundo con los conflictos internos, ¿no? Son realmente muy, muy detallados, uno se sorprende cuando alguna vez empieza a leer alguna de las disposiciones y realmente si uno siguiera al pie de la letra el derecho internacional humanitario, las guerras serían realmente, creenme, muy diferentes, ¿no? No es el caso, evidentemente, pero creo que es, es importante saber que es muy, muy detallado, no son cuatro artículos donde, donde, donde estipulan cuatro, cuatro, cuatro protecciones, es algo que está muy, muy detallado con muchos artículos, con muchos subartículos y, y que realmente, como digo, si aplicáramos el mundo, o por lo menos los conflictos serían de otra manera. Básicamente, aquí he recogido muy rápido cuatro puntos, pero que, para lo que nos concierne hoy, yo diría que establece clarísimamente la protección de la, de todas las unidades sanitarias, que en este caso, por ejemplo, tienen muchos de los ejércitos, los hospitales militares, por así decirlo, los hospitales civiles también están protegidos y así lo establece, protege el personal sanitario y no solamente el personal sanitario, sino también el personal, en este caso diríamos, administrativo, adscrito a esta misión humanitaria, a esta misión médica, ¿no? Como podría ser el caso, no sé, del personal logístico que trabaja para el mantenimiento de un hospital, así por ejemplo, ¿no? Y por último, evidentemente, todo lo que son todos los medios de transporte y heridos, y bueno, y material, y material sanitario. Los ataques a la misión médica, evidentemente, no son nuevos, supongo que serían, digo supongo, porque evidentemente no, no, bueno, no estábamos allí para constatarlo, pero son tan antiguos como la guerra, ¿no? La guerra ha existido siempre y el derecho internacional humanitario, aunque tiene mucha antigüedad, nunca, o bien siempre ha sido básicamente muy poco respetado, ¿no? Pero es verdad que lo que se ha dado en los últimos tiempos ha sido un aumento, yo diría, atroz de estos ataques, en este caso a la misión médica y por lo que a nosotros nos toca a las estructuras sanitarias donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Se ha convertido básicamente en una tendencia y es evidente que detrás hay una estrategia, ¿no? Es algo, nos hemos convertido en objetivo, ¿no? De todos los grupos armados, ¿no? Esa, se está generando, por así decirlo, una peligrosa tolerancia a estos ataques y en realidad comienzan a ser vistos como una norma, ¿no? Como algo normal y esta normalización es extremadamente peligrosa. No solo de los ataques a la misión médica, sino también de los ataques a la población civil. Estamos hablando de, como estamos oyendo últimamente, en muchos de los conflictos en Yemen, en Siria, de ataques a mercados, bombardeos a escuelas y a otras entidades civiles. En muchos casos, evidentemente, se da una negación de esto, esto no ha ocurrido, ¿no? Como ha pasado en muchos de los casos en los cuales hemos sido víctimas, o un gran silencio o simplemente, incluso una justificación por políticas de contraterrorismo, en este caso, ¿no? O por lo menos en algunos de los casos de los que hemos sido víctimas, ¿no? Evidentemente, como decíamos, el personal médico no puede ser atacado, incluso cuando está atendiendo a personal del otro lado, ¿no? Esto está completamente prohibido por el derecho internacional humanitario y es completamente intolerable. Yo diría por dos cosas, una por la protección del derecho y otra porque no nos olvidemos que son médicos que han llevado a cabo, médicos y sanitarios que han llevado a cabo un juramento hipocrático, el cual les obliga a tratar a cualquier herido sin ninguna discriminación. Por lo cual, yo diría que el personal tiene la doble justificación para llevar a cabo ese trabajo y, repito, sin ninguna discriminación respecto a la persona que estén tratando. Otra cosa que nos preocupa, yo diría, en sobremanera es que estamos acostumbrados a este tipo de violaciones, ¿no? Pero lo que está pasando y lo vemos cada vez más es que ahora los que nos atacan cada vez menos son grupos armados o grupos no gubernamentales, sino que últimamente la gran mayoría de los ataques que hemos sufrido han sido perpetrados por armadas regulares. Esto es realmente peligrosísimo, ¿no? Porque se supone que son armadas, son ejércitos con los cuales constantemente podemos hablar, podemos interlocutar, nos reunimos, les informamos, saben quiénes somos, nos conocen, han sido informados de nuestra posición. Es decir, no hay ningún tipo, bueno, nunca hay ninguna excusa, pero en este caso todavía menos, ¿no? Porque son interlocutores, yo diría, constantes de una organización como la nuestra, ¿no? Y sin embargo, en los casos que vamos a ver más adelante, como veréis, en la mayoría de ellos han sido armadas y ejércitos bien estructurados y bien formados, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tienen estos ataques? Bueno, evidentemente un gran sufrimiento humano, ¿no? Estamos hablando de muchos pacientes y muchos acompañantes asesinados y heridos, ¿no? Y me paro en los heridos porque lo digo con mayúsculas porque a veces luego quizá en el vídeo uno toma un poquito más de perspectiva, no, pero cuando hablamos de heridos de un bombardeo en un hospital como de los que vamos a ver luego, los heridos, heridos no significa, no significa unas contusiones, lo que significa, lo que hemos visto en nuestro pueblo, en nuestros propios pacientes, en nuestro propio personal, significa amputaciones, ¿no? Un bombardeo es algo muy serio, significa que los heridos que tenemos que evacuar y que tenemos que atender han perdido las dos piernas, han perdido un brazo, tienen parte del cráneo reventado, eso es lo que significa heridos de un bombardeo, y eso creo que es algo que es muy importante y hay que señalar. Además, esto significa una pérdida de personal médico irreemplazable. El caso de Siria es clarísimo, ¿no? Estamos hablando de un país donde la mayoría del personal sanitario ha huido, ha huido porque, bueno, ha huido por sus vidas, ¿no? Creo que el caso de Alepo es tremendamente impresionante, donde sabemos que el 95% del personal sanitario que antes del conflicto había en la ciudad de Alepo, hoy ya no está, ¿no? Además, cuando asesinan a personal sanitario, es un personal sanitario que decide quedarse a tratar a su gente, con lo cual, además, digamos que es un personal doblemente comprometido, ¿no? Que arriesga su vida por quedarse allí y aún así es masacrado, ¿no? Implica, yo diría también, evidentemente, y es algo que tenemos que reflexionar muy mucho, no solamente esos asesinatos, sino que además esas estructuras médicas dejan de poder trabajar, dejan de proveer sus cuidados médicos rutinarios y sus cuidados médicos de emergencia en el momento que más se necesitan. Luego lo vamos a ver en los hospitales, en el caso, por ejemplo, de Kunduz o cualquier otro, ¿no? Son momentos donde los hospitales de médicos sin fronteras están tratando heridos de guerra, ¿no? Y en ese momento esas estructuras son devastadas y dejan de proveer atención médica a miles y miles y miles de personas, ¿no? Además, yo diría que hay otra cosa muy importante y es que lo que se está destruyendo es los poquitos espacios, de alguna manera, los pocos santuarios de humanidad que existen en un conflicto. Son esos hospitales, ¿no? Que por el derecho internacional humanitario se habían convertido en eso, en pequeños espacios de humanidad, ¿no? Bueno, pues ya lo que parece es que están dejando de serlo. Esto es muy importante, ¿no? Y de alguna manera, yo diría que la gran consecuencia también que estamos viendo en momentos extremos, como por ejemplo el de Siria, es que las personas están teniendo miedo de ir a tratarse a los hospitales. Esto lo hemos visto en primera mano y nos ha pasado, ¿no? Hemos visto cómo cuando se iba a abrir o se quería abrir una estructura de salud, por ejemplo, en el sur de Siria, la población civil se manifestó delante del hospital diciendo no abran la estructura de salud, no abran este hospital. ¿Por qué? Porque sabían que estaban siendo blancos los ataques y iban a ser atacados. Con lo cual, o sea, pensemos en el efecto que está causando, ¿no? Y además, básicamente, yo creo que hay una manera de decirlo que a mí me gusta mucho y es que básicamente lo que están haciendo estos ataques es, están haciendo la vida imposible, ¿no? Con el más escrito literal de la palabra. Luego vamos a hablar del ataque al hospital de Kunduz en Afganistán, pero mientras esto ocurría en octubre del 2005, justo después de este ataque, nosotros estábamos hablando de estas consecuencias, hablando del asesinato de 42 personas y justo 12 hospitales fueron bombardeados en Siria durante ese mismo mes, ¿no? Seis de los cuales eran apoyados por nuestra organización, ¿no? Eso para nosotros fue un shock terrible, fue un shock enorme e hizo que rápidamente empezáramos a hacer una especie de estudio retrospectivo de qué había pasado para Médicos sin Fronteras en el 2015, ¿no? Los datos que arrojan este estudio realmente son escalofriantes, ¿no? Lo leo tal cual porque no quiero equivocarme, ¿no? 106 bombardeos aéreos y ataques como bombas golpearon a 75 estructuras gestionadas o apoyadas por Médicos sin Fronteras. Mayoritariamente en Siria, 63, 5 en Yemen, 5 en Ucrania, 1 en Afganistán y 1 en Sudán, ¿no? La letanía continúa en el 2016, ¿no? No me voy a parar en más cifras, pero bueno, ya veis que la tendencia continúa durante este año. Aquí nos paramos a contar en febrero, que es cuando llevábamos a cabo ese estudio, pero los ataques han continuado hasta el último reciente, creo que ha sido hace un par de meses, ¿no? Y bueno, básicamente yo diría que esto se resume en una frase que es muy dolorosa y es que cinco de los cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, directa o indirectamente a través de alguna de las coaliciones de las que apoya, han atacado a estructuras de Médicos sin Fronteras en los últimos 18 meses. Y claro, evidentemente, de lo que nosotros hablamos es solamente una parte de la realidad, es la que nosotros vemos, de la cual somos testigos directos, no hablamos de lo que no vemos, ¿no? Pero hay muchísimo más, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja, como veis, en esos años hasta el 2015, reporta 2.398 ataques contra pacientes, personal, instalaciones y medios de transporte. Queríamos acercarles hoy unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos concretos de cuáles han sido esos ataques y quién ha sido víctima de ellos, ¿no? El primero y más, yo diría, más grave y que supuso realmente un punto de inflexión, un antes y un después para una organización como la nuestra, fue el ataque al hospital de Kunduz en Afganistán, ¿no? Creo que muchos de ustedes han podido oír hablar de ello y no me voy a parar demasiado, puesto que luego volvemos a hablar un poquito en el vídeo que les vamos a pasar. Pero sí creo que merece la pena ahondar un poco en este caso más que en los demás, yo diría que por la fatalidad que tuvo, ¿no? Este ataque tuvo lugar, como así ha sido reconocido por el ejército estadounidense en el hospital de Kunduz. Era un hospital grande, era un hospital que hacía cirugía, tenía un par de quirófanos y estaba trabajando a su plena capacidad en la ciudad de Kunduz. La ciudad de Kunduz había sido recuperada por los talibanes, lo cual no había ocurrido en muchísimos años, no habían tomado una capital de provincia desde hacía muchos, muchos años. Evidentemente el ejército afgano apoyado por la coalición reacciona y se genera un enfrentamiento muy duro en la propia ciudad. Médicos sin fronteras, que ya trabajaba ahí durante hace años y era bien conocido, el hospital del cual trabajábamos, pues reacciona y asiste a los heridos de guerra de ese combate durante días, ¿no? Entonces, bueno, el primer día que hubo relativa calma, Médicos sin fronteras, bueno, es un momento que toma para tomar un poco de respiro y realmente hacer balance de lo que está pasando y seguir trabajando, ¿no? Entonces, esa noche, a las dos de la mañana y durante una hora, un avión, un bombardero de Estados Unidos, que bueno, quería haber puesto la foto porque realmente cuando uno ve el bombardero que perpetra este ataque, se le pone realmente, es escalofriante, no hablamos de un cazabombardero, no, lo que estamos hablando es de una especie de máquina de guerra inmensa, ¿no? Que a mí me recordaba a las imágenes de aquel famoso B-52, ¿no? O sea, este es el tamaño de avión del que estamos hablando que bombardea el hospital, ¿no? Con la mayor maquinaria de guerra que lleva encima lanzando proyectiles del mayor calibre que se conoce, ¿no? Eso es lo que la máquina que utiliza el ejército americano para bombardear este hospital durante, insisto, una hora, un hospital que era bien conocido por todo el mundo, cuyas coordenadas habían sido informadas tanto al ejército estadounidense como al ejército afgano como a todas las partes en conflicto, la última vez hacía varios días antes del ataque de que fuera perpetrado y que continúa durante media hora más después de avisar directamente y de manera telefónica tanto al ejército afgano como al ejército estadounidense de que estaban bombardeando el hospital de médicos sin fronteras en Kudur, ¿no? Evidentemente esto para nosotros tiene, yo diría, no tiene explicación, ¿no? Bueno, las consecuencias son 42 personas fallecidas, solo 42 personas y digo solo porque realmente lo raro es que no haya fallecido todo el mundo en ese hospital por el nivel de destrucción y la, yo diría, la precisión quirúrgica con que es llevado a cabo, ¿no? ¿Por qué no muere más gente? Simplemente porque habíamos reforzado el sótano dentro de nuestros protocolos de seguridad, siempre tenemos en todas esas zonas de guerra lo que llamamos una safe room en inglés, una habitación segura y habíamos decidido que esa evidentemente era el sótano, habíamos reforzado la estructura del sótano y habíamos preparado, bueno, esa parte del hospital para poderse proteger. Bueno, allí se protegieron 80 personas que fueron capaces de llegar a tiempo al sótano antes de morir, ¿no? Entonces, 42 personas fallecidas, 14 de los cuales fueron trabajadores, 24 pacientes, entre los cuales eran 3 niños. No quiero ser morboso, pero muchas de las personas que murieron, murieron calcinadas en sus camas, ¿eh? Muchas personas estaban siendo operadas en ese momento. El personal, nuestros cirujanos, estaban realizando acciones de cirugía en ese preciso momento. Algunos de los pacientes pudieron ser salvados y algunos no. Entonces, bueno, luego vamos a ver el vídeo, evidentemente nos he elegido imágenes que yo creo que muestran esa destrucción y no, pero no muestran toda la gravedad de esa acción, ¿no? Y una vez más, como decíamos antes, el efecto que esto tuvo es que hoy en día, muchos meses después, ese hospital sigue en el mismo estado y no hay atención médica en toda esa parte en Afganistán, básicamente de ningún tipo, ¿no? El ejército estadounidense, bueno, pues reconoció el ataque. Nosotros como organización pedimos que se activara un mecanismo de investigación, del cual luego voy a hablar, por eso no quiero entrar ahora, que es la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta. Esto no pasó y, bueno, el ejército estadounidense llevó a cabo su propia investigación, cuyos resultados salieron a la luz hace poquito y que, bueno, básicamente a nosotros nos dejan, yo diría que con las mismas o más preguntas que teníamos antes de lo ocurrido, ¿no? Para que se hagan una idea, bueno, esto es una imagen satelital de lo que era el hospital antes a la izquierda y después a la derecha, ¿no? Como quedó completamente destruido y queda evidentemente claro que este bombardero, este bombardero que lo hizo teniendo visibilidad y ahí teniendo visión, es decir, fue un vuelo bajo, ¿eh? Tenía esta visión y evidentemente es fácilmente identificable esta estructura. Creo que queda básicamente, bueno, o fácilmente probado, ¿no? Bueno, y luego les muestro simplemente una serie de fotos de lo que era el hospital antes y, bueno, y tristemente cómo quedó después del ataque, ¿no? Este es uno de los pasillos de las salas, este es uno de las salas de internamiento, bueno, uno de los quirófanos, como decíamos. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Otro ejemplo sería Yemen, ¿no? Yemen es otro de los conflictos donde se están dando este tipo de ataques de manera sistemática y del que tristemente se habla muy poco, es muy desconocido, ¿no? Yemen no. Hoy en día es el país donde Médicos Sin Fronteras lleva la operación más cara en todo el mundo, es decir, las operaciones que llevamos en el París para Médicos Sin Fronteras suponen una parte de su puesto muy, muy, muy grande, incluso más grande de las operaciones que estamos llevando en Siria, ¿no? Esto es significativo. Y, bueno, este es solamente un ejemplo de todos los hospitales gestionados o apoyados por Médicos Sin Fronteras que fueron atacados en Yemen, ¿no? Que básicamente han sido atacados cuatro veces en un periodo, por ejemplo, yo diría en tres meses, ¿no? Son muchos, ¿no? En octubre del 2015, en diciembre, una clínica móvil también fue atacada con una víctima. En el 2016, ya también este año, el 10 de enero fue atacado el hospital Siara, al que MSF apoya en el distrito de Rasé, con el resultado de seis personas muertas y siete heridas, ¿no? Y así otros cuantos ejemplos más, ¿no? Básicamente, en el caso de Yemen también seguimos esperando explicaciones que no las hemos tenido de ninguna de las partes, ¿no? Bueno, este es uno de los hospitales que fueron bombardeados. Creo que también era interesante poner esta imagen satelital donde aquí no cabe la posibilidad de hablar de daños colaterales, ¿no? Vean que es una estructura completamente aislada, ¿no? Donde no hay nada alrededor, con lo cual el bombardeo de esta estructura, pues, no puede ser más que de otra manera hecho que intencionalmente, ¿no? Y, bueno, otra foto también muy significativa de uno de nuestros staff, pues, limpiando el logotipo como estaba identificado una de las estructuras después del bombardeo, ¿no? Otro de los ejemplos sería, bueno, lo que está ocurriendo dentro de los territorios palestinos y, bueno, rápidamente hay un par de ejemplos dentro del marco de la operación Marco Protector que se dieron en 2014. Lo voy a pasar muy, muy rápido para no perder mucho tiempo. Y también, yo diría también un ejemplo significativo por tratarse de otra variedad de la violación de derecho internacional humanitario que tuvimos también en uno de nuestros hospitales, ¿no? Uno de nuestros pacientes, que era parte de nuestro proyecto de atención en salud mental, fue arrestado y fue básicamente, yo diría, secuestrado, ¿no? De uno de nuestros hospitales delante de nuestro personal médico, ¿no? Y no solo eso, sino que, bueno, por casualidades de la vida, el acompañante que estaba con él había entrado al servicio. Entonces, cuando sale, se encuentra a las fuerzas especiales israelíes deteniendo a su compañero y ante la sorpresa, bueno, y esa confusión, pues, es tiroteado y es asesinado, ¿no? Eso ocurrió, pues, a finales también del año 2015. Otro ejemplo más de ataques a la misión médica, ¿no? Y, por último, yo diría que otro gran ejemplo y gran desconocido es Sudán del Sur, ¿no? Yo creo que este es, diría, doblemente sangrante porque nadie sabe ni siquiera qué está ocurriendo en ese país. Bueno, una vez más, no voy a centrarme mucho más, pero estamos hablando de al menos unas 58 personas que fueron asesinadas en los recintos hospitalarios, ¿no? Clínicas móviles saqueadas, personal asesinado en nuestras estructuras y no solo, ¿no? Por ejemplo, en febrero del 2006 también tenemos víctimas, perdón, en el 2015 otros hospitales que han sido atacados, apoyados o no por otras organizaciones, como en el caso del hospital estatal de 21, donde 28 personas fueron asesinadas, ¿no? Para nosotros hay un caso muy emblemático, que es el caso de Malacal, donde el hospital en el que estábamos trabajando ha sido saqueado varias veces y donde básicamente, pues, no ha quedado nada, no quedó absolutamente nada en pie y muchos de los pacientes fueron asesinados, fueron tiroteados en las propias camas, ¿no? Yo acabaría quizá diciendo que, bueno, nos hemos centrado mucho en estos bombardeos, en estos ataques tan brutales a la misión médica, pero no son los únicos, hay muchas otras maneras de violar el derecho internacional humanitario y atacar a la misión médica, ¿no? Hemos sido testigos de ellos en todos los contextos, ¿no? Yo me gustaría ponerles algunos ejemplos, yo creo que el robo del material médico, el robo de nuestros almacenes que se ha podido dar últimamente, por ejemplo, en un contexto como la República Centroafricana, es algo que se está convirtiendo también en algo muy, muy corriente y muy preocupante, bueno, el apropiamiento de insumos en las propias estructuras, ese abuso de poder que a veces hacen los grupos armados, ¿no? Entrando a las estructuras médicas y exigiendo que se les trate a ellos primero o de manera privilegiada, esto es algo que nos ha ocurrido muchas veces en conflictos, por ejemplo, como el colombiano, en el cual, pues, os podría contar realmente muchas anécdotas, el uso de las estructuras sanitarias como refugio de las Fuerzas Armadas, nosotros nos hemos visto en situaciones similares, ¿no? En el que estábamos llevando a cabo una clínica móvil en un pequeño puestito de salud y donde se dan a cabo unos enfrentamientos y uno de los bandos decide utilizar el puesto de salud como parapeto para seguir atacando al contrario, ¿no? Y nosotros en medio del fuego ocupado, esto se ha dado bastantes veces, ¿no? Y bueno, y esa, yo diría, ese no respeto muchas veces y muy sistemático de estas estructuras, ¿no? Nosotros somos muy estrictos, tenemos unos protocolos, yo diría, extremadamente estrictos para que las Fuerzas Armadas nunca entren a los hospitales con armas, ¿no? Nuestra política de no armas en estructuras es algo que llevamos, yo diría, al máximo exponente siempre que es posible, evidentemente, y bueno, normalmente creo que somos capaces de mantener las armas fuera de los hospitales. Lo hemos hecho y así ha sido y así lo hemos probado en absolutamente de todos los casos en todos los hospitales en los que hemos sido bombardeados, incluido el de Kunduz, que fue algo que siempre se nos, de alguna manera, se reprochó, ¿no? Que era un hospital, que según decían estaba lleno de talibanes y servía como una base al grupo de los talibanes, lo cual evidentemente no era cierto, ¿no? Bueno, y después de todo este panorama tan atroz, uno diría, bueno, ¿y qué hace Médicos sin Fronteras? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho Médicos sin Fronteras? Bueno, yo creo que Médicos sin Fronteras ha reaccionado de la manera más contundentemente posible que hemos sabido, ¿no? Abriendo como muchos frentes, ¿no? Bueno, uno de ellos, que era algo que habíamos venido haciendo durante mucho tiempo, que era una campaña que se llamaba Atención Médica Bajo Fuego. Es una campaña que nació de una iniciativa del Comitente Nacional de la Cruz Roja, en la cual trabajamos de manera conjunta, que era recopilar justamente datos sobre estos ataques a la misión médica para poder analizar qué es lo que estaba pasando, poder entender mejor esa violencia hacia la misión y poder, evidentemente, proteger mejor a nuestros pacientes y a nuestro personal. Esto es una campaña que ha durado varios años y, bueno, que de hecho, hasta hace pocos meses estamos todavía analizando todos esos datos de este análisis retrospectivo, ¿no? Evidentemente hemos estado difundiendo esta información, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Hemos estado concientizando a la población sobre lo que está pasando sobre esta realidad a través de, bueno, muchísimos, espero que algunos comunicados de prensa que hayan podido leer, muchas entrevistas editoriales. Hicimos una campaña interesante que la definía en inglés, Nota Target, ¿no? Que significa eso, no somos un objetivo, ¿no? Que yo creo que se ha viralizado en algunos casos en las redes y ha tenido un impacto significativo. Hemos hecho, yo diría, denuncias muy fuertes, ¿no? Y sobre todo esas peticiones de investigaciones independientes, de las cuales voy a hablar un poquito más tarde, por eso ahora no me centro demasiado. Otra campaña que llevamos también a cabo vinculado a esa petición de investigación independiente e imparcial para el caso del Hospital de Kunduz fue una recogida de firmas que presentamos en la Casa Blanca exigiendo esa investigación, la cual hoy en día todavía no ha ocurrido, ¿no? Con más de medio millón de firmas recogidas en todo el mundo. Hemos hecho movilizaciones públicas, de las cuales algunas de ustedes han sido parte, ¿no? Para, bueno, para, yo diría, rendir homenaje a las víctimas. Hemos hablado, yo diría, en todos los foros internacionales que hemos podido y delante del Consejo de Naciones Unidas, de los cuales les voy a explicar ahora, creo que hemos llegado al más alto nivel. Y hemos buscado apoyo de todos estos organismos internacionales, de todas las sociedades científicas, de sociedades médicas, de, yo diría, de organizaciones no gubernamentales y de todos los estados, ¿no? Estas muestras, bueno, para ponerles algunos ejemplos se han dado en todo el mundo, incluido también acá en Argentina. Y, bueno, aquí les pongo simplemente un ejemplo para traerlo más cerca a nuestro contexto. Bueno, son solamente unas pocas representativas de estas declaraciones de apoyo o de repudio que hemos tenido por parte del Senado argentino, el Senado uruguayo, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Abogados. Esta es, como digo, aquí a nivel un poco más local, pero, bueno, a nivel internacional de la Asociación Médica Mundial, el Comité Internacional de Medicina Militar, el Consejo Internacional de Enfermería, la Federación Farmacéutica y así una larga lista de organizaciones llegando a representar a más de 30 millones de profesionales de la salud que coinciden, básicamente, en que se necesitan mayores esfuerzos para respetar la inviolabilidad de la asistencia de salud, de la asistencia médica. Como decía, hemos llegado a, yo diría, a las más altas instancias, ¿no? Y el resultado más relevante que hemos conseguido ha sido la aprobación unánime por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la resolución 2286. Ha sido un gran logro, pero todo esto no acaba ahí. Yo creo que uno de los grandes logros de esta resolución, yo creo que es que además nace de la iniciativa de una serie de países que no son bienos permanentes. En este caso, hasta hace poquito lo eran este listado que veis aquí. Y de un pequeño grupo de estos países nace esta iniciativa para redactar esta resolución. Trabajan muy de cerca con Médicos Sin Fronteras, yo creo que se ha trabajado muy bien de manera ejemplar y con el Comité Internacional de la Cruz Roja para llegar a un resultado, yo diría, bastante satisfactorio. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que dice la resolución, que ahora vamos a entrar en detalle, realmente no es nada nuevo. Es en realidad una especie de reafirmación de lo ya existente en tratados y resoluciones pasadas. Para que se hagan una idea, solo en 2014 hay tres resoluciones, las 21.39, 21.65 y 21.91, que hablan de este tema y lo repudian o intentan ponerle medidas. Entonces, como digo, no es nada nuevo que no existiera ya, pero sí que tiene esa importancia para nosotros porque, como decimos, es el máximo órgano de las Naciones Unidas. Y básicamente, resumiendo muy mucho, lo que está pidiendo esta resolución es un pasaje seguro para el personal médico humanitario y los insumos que llevan, los insumos médicos, una implementación de medidas para prevenir y confrontar actos de violencia contra el personal médico, la importancia de la educación en el derecho internacional humanitario, para prevenir, esto es muy importante de los ejércitos, el conocimiento. Creo que es un derecho que es verdad que cada vez es más conocido, sobre todo por los ejércitos regulares, lo cual no quiere decir que sea cada vez más respetado. Enfatiza también que es muy importante la responsabilidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en el marco de este derecho internacional y condena la impunidad prevalente ante esta violencia hacia el personal médico y las estructuras sanitarias. Insta también a los Estados a llevar a cabo esas investigaciones independientes, imparciales, es muy importante y ahora me voy a parar un poco en este tema, y anima al Secretario General de Naciones Unidas a llamar la atención del Consejo de Seguridad ante violaciones del derecho internacional humanitario, a incluir información sobre la protección de la misión médica en sus reportes por países, sabe que hay reportes anuales por países y demás, y a informar cada año al Consejo de Seguridad sobre los avances vinculados con esta resolución. Entonces esperamos que esto se lleve a cabo. Entonces, básicamente, los próximos pasos serían eso, que esta resolución no quedara solamente en eso, en una resolución, sino que realmente se implementara de forma real y viéramos sus efectos, y yo diría que lo que para nosotros sería muy importante sería ese desarrollo de estos mecanismos de rendición de cuentas. Básicamente, de ver un poco cómo evoluciona esta Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas. Realmente, cuando ocurrió el ataque a Kunduz y Médicos Sin Fronteras empezó a hablar de esta comisión, para muchos de nosotros fue una gran sorpresa, porque habíamos estudiado Derecho Internacional Humanitario hace muchos años y la verdad es que no habíamos oído hablar de ella. Y a mí esto me sorprendió, y yo realmente tuve que volver atrás a intentar recordar esos años de estudio y decir, pero ¿por qué no habíamos oído hablar de ella? ¿Por qué no se nombró? ¿Qué pasa? ¿Realmente es que no existía? Y nos llevamos muchas sorpresas. Una de las sorpresas que nos llevamos es que realmente sí que existía, que había sido creada en el año 1991, que emanaba directamente de estas convenciones de Ginebra de las que hablábamos antes y que realmente es, actualmente, es el único órgano internacional permanente creado justamente, específicamente, con el objetivo de investigar violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Entonces, hasta el momento, esta comisión nunca había sido activada. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no había sido activada? ¿Por qué no la conocíamos? Bueno, yo diría que hay dos razones muy grandes y ahí es donde radica realmente el problema. Hay dos escollos que son muy difíciles de salvar. El primero es que para que la comisión se active, o sea, empiece a trabajar, tiene que ser activada por uno de los Estados miembros. Entonces, claro, cuando nosotros por primera vez pedimos que esta comisión fuera activada, la duda era a ver quién iba a ser el valiente que hacía esta petición sabiendo que el Estado que iba a ser investigado era Estados Unidos, ¿no? Y así fue realmente. Esta comisión, pues no, en un principio no fue activada y luego, y yo diría así, misteriosamente fue activada, ¿no? Es algo que además ni siquiera tenemos, yo diría, la certeza ni el conocimiento de cómo fue activada o por quién fue activada, ¿no? Y esto es muy significativo, puesto que muestra realmente que ese mecanismo es inoperante, ¿no? Y el otro gran escollo todavía más insalvable es que para que la comisión entre a funcionar, que insisto, es una comisión, como dice el nombre, es un poco raro, ¿no? Pero es una comisión internacional de encuesta, ¿no? En inglés es quizá más, yo diría, más descriptivo. Se llama fact-finding. O sea, lo que va a hacer es buscar los hechos, es describir qué es lo que pasó. No es una comisión que busca inculpar ni que va a llevar a una de las partes con sanciones administrativas o no, sino que lo que va a hacer es investigar y derimir realmente los hechos, qué es lo que pasó. Bueno, para que esto ocurra, el Estado afectado tiene que dar su consentimiento, ¿no? Evidentemente, gran escollo, ¿no? Hoy todavía es el día en que estamos esperando a que Estados Unidos permita que esta comisión empiece a trabajar y empiece a investigar sobre lo que ocurrió en los eventos de Kunduz, ¿no? Entonces, yo creo que ya para acabar, diría que al final, al final de todo, de lo que se trata, todo lo que estamos diciendo es algo muy, muy simple, ¿no? De lo que se trata es básicamente de aceptar de que siempre deben prevalecer las necesidades médicas de las personas en estos contextos, ¿no? Eso es algo tan básico como este, que yo diría que dicho de otra manera, como dijo nuestra presidenta internacional delante de las Naciones Unidas, es que el médico de tu enemigo no es tu enemigo, ¿no? Es simplemente un médico que está ejerciendo su profesión en un contexto muy complejo, ¿no? Y que tenemos que tener muy claro que si bien es cierto que la naturaleza de los conflictos puede haber cambiado y está cambiando, las normas que regulan la guerra no deben hacerlo, ¿no? Y si ese es el caso, si realmente están cambiando las normas de la guerra, estaríamos delante del cambio de un paradigma y entonces organizaciones humanitarias como la nuestra realmente deberían de repensarse cuál es su rol, cuál es su papel y cómo pueden o no trabajar en muchos de estos contextos, ¿no? Y yo creo que lo dejaría aquí y pasaría a este vídeo que, como digo, es muy cortito, dura 10 minutos y que va a repasar de alguna manera todo lo que yo les he contado de manera mucho más concreta, más concisa y posiblemente más contundente, ¿no? Otro hospital de Medecins Sans Frontières ha sido levelled por airstrikes, esta vez en Yemen. ¡Chantos ustedes! ¡Necesitante personas hecho y al menos 8 embales клams bosβol coolamente después de un murunning una sanción en el ciudadano Málat el Nouman en Idlibー de provincia ¡Suscríbete al canal! It is unacceptable that the bombing of hospital and the killing of staff and patients can be dismissed as collateral damage or brush aside as a mistake. As doctors, we are fighting back for the sake of patients. Today, we say enough. Even war has rules. Médecins Sans Frontières, also known as MSF, or Doctors Without Borders, delivers impartial medical care in conflict and war zones around the world. Providing impartial medical care is at the heart of the principles that drive MSF teams on the ground. It's also at the core of the Hippocratic Oath that doctors and nurses take, which is to treat anyone regardless of what side they're on, even if they were the enemy or they were combatants. In this moment, the MSF, I just, it's alone. But with shocking regularity, medical facilities, staff and the patients they treat have become the direct targets of war. Some accuse Russia of hitting six hospitals in Syria. Others accuse it of hitting just one. But no one could independently verify the claims. We are not naive. We know it's incredibly dangerous work. Our staff take risks. They understand those risks. But those risks shouldn't be including the hospitals they're working in being targeted and bombed. Nor should they be attacked for doing their work, which is providing medical care to people based on no other consideration other than their medical status. Since the Syrian conflict began, there have been countless hospitals bombed or shelled. More than 67 of them were supported by MSF. In Yemen, over the course of three months, three MSF medical structures were either partially or completely destroyed. We do take precautions to try and limit the risks for both our teams and also our patients in our medical facilities. This has included everything from giving GPS coordinates to different sides of the conflict. But we also know that hasn't worked in many of the conflicts because many of the combatants have directly targeted medical care, either criminalizing it or targeting it by bombing health care facilities. When we attack a medical facilities and it becomes dysfunctional, you are depriving of the lifeline, the medical lifeline for the general population. The most deadly attack on an MSF hospital was in October 2015, 105 patients were being treated in the trauma center, some of them undergoing surgery. The U.S. gunship fired for about an hour, killing 42 people, including 24 patients, 14 hospital staff and four caretakers. We were offering high-level trauma care to the whole civilian population in Northeastern Afghanistan. It was offering care to more than a million people. Everybody knew our address. Eight months after the attack, the U.S. Department of Defense announced the conclusions of its own self-investigations. The investigation determined that all members of both the ground force and the AC-130 air crew were unaware that the aircraft was firing on a medical facility throughout the engagement. The investigation ultimately concluded that this tragic incident was caused by a combination of human errors, compounded by process and equipment failures. We provided the GPS coordinates repeatedly to civilian and military leadership, both in Washington and Kabul. We found it very difficult to believe that people were not aware of the intent and the purpose of this facility. And we'll continue to demand for an independent inquiry into this attack. Well, for us, what is important, it's our biggest loss of staff and patients in one attack. And we need to understand, because if we don't understand, it means that somehow what we thought was the rule of working in war zone, meaning that they were a protected space in terms of medical space, is not applicable anymore. And this is what we call the Geneva Convention. In 1949, the Geneva Conventions established the rules of international and armed conflict. Medical facilities must be protected in order to minimize casualties in times of war. Fifty-nine countries signed the declaration. I'm sending teams at the front line, taking risks for themselves, but as well, by opening a center, I am putting at risk thousands of patients. And I don't want our hospital to become bait for patients. So, how are we going to deal that? Today, we really see a situation where there is no accountability for these attacks on health care. We see countless places, whether it be Yemen, Sudan, Syria, where there are no serious, impartial, or independent investigations of these incidents. And that exposes a real vacuum that exists today in the international humanitarian system and in the political system. Denying people access to essential health care. In May 2016, the United Nations Security Council met to address the ongoing security crisis of medical care in conflict zones. And protect medical personnel. You are charged with protecting peace and security. Yet, four of the five permanent members of this council have, to varying degrees, been associated with coalition responsible for attacks on health structure over the last year. Stop these attacks. It really strikes at the core of our humanity. At the end of the day, everyone should be concerned. There are conflicts raging across many different countries today. And we see, perhaps more than any other time, how difficult it is to reach those people. And that's why we need to push back and ensure that governments, armed groups, non-state groups, take these responsibilities seriously and make sure that there is a space for humanity in armed conflict. In a unanimous vote, the Security Council supported a resolution condemning attacks and threats against the wounded and sick, medical and humanitarian personnel, as well as against hospitals and other medical facilities. Today's words will only be meaningful if they are put into practice. The Security Council members must live up to their extraordinary responsibility and set an example for all states. This resolution must save lives. Medical humanitarian organizations and people living in conflict zones look to this resolution to protect impartial health care and to support the ethical obligations of health care workers to treat all sick and wounded without discrimination. It is only the beginning, though. It's not enough solely to keep our patients and staff safe in hospitals. The targeting of civilians in conflict is egregious. But at a minimum, the gates of our hospitals, that is the last line of defense that we're trying to hold up. Three, two, one, zero. Bueno. Primero vamos a agradecerle un momentito. Primero vamos a agradecerle a David por su conferencia. Creo que generé su aplauso. Aplausos. 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 Gracias.